Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Han Maom en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Bongum Lim de la iglesia Han Maom en Chuncheon. Como me iba muy mal en el colegio, veía que no iba a tener un buen futuro en Corea. Por eso decidí estudiar afuera, soñando con un exitoso cambio de vida. Sin embargo, habiendo salido del país, seguí siendo el mismo. Esto me llevó a un camino de frustración y desesperación. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, hoy sé cuál es mi identidad. Me gustaría compartirles mi testimonio de cómo vivo la vida como real sacerdote. Yo era realmente un muy mal estudiante. No era el peor, pero era el segundo o el tercero en ser casi último. Hubo una vez durante un examen de matemática que realmente me sorprendí de haber entendido tan bien las preguntas. Y llegué a pensar que realmente estaban dando resultados mis costosas clases particulares. Luego de haber terminado el examen, comencé a chequear mis resultados. Me di cuenta de que tenía resuelto bien el primer problema. Y es así que me llené de confianza. Llegué a pensar de esta manera. ¡Wow! Nunca pensé que este día iba a llegar. Pero cuando seguí corrigiendo el siguiente problema, me di cuenta de que lo había resuelto mal. Y me dije, está bien, puede ocurrir. Pero cuando pasé a la siguiente pregunta, me di cuenta de que lo había resuelto incorrectamente. Fue a partir de ese momento que empecé a sentir que algo estaba mal. Terminé obteniendo 29 preguntas incorrectas sobre 30. Quedé traumado. Mi puntaje fue de un 4%. No era que no estudiaba. Yo tenía clases particulares y realmente me esforzaba. No podía creer que me había sacado un 4%. Es así que a partir de ese día, decidí dejar de estudiar. Mis papás se dieron cuenta de esto y por esa razón decidieron mandarme a estudiar a Malasia a los 16 años. Al principio tenía miedo, pero al encontrarme en un nuevo ambiente, un nuevo desafío y un nuevo comienzo, mi corazón se llenó de expectativa y esperanza. De acuerdo a la voluntad de mi mamá, mi hermano y yo nos quedamos en la casa de un misionero. Normalmente, estudiantes internacionales toman cursos de inglés por 6 meses antes de empezar las clases en el colegio, pero nosotros empezamos las clases 3 días después de haber llegado a Malasia. Fue una muy mala experiencia. La profesora hablaba inglés por 6 horas y yo no podía entender nada de lo que decía. Esto realmente era terrible. Durante un examen de mitad del semestre, mi estómago me empezó a doler. Esto me pasaba de vez en cuando porque tenía intestinos débiles. Realmente necesitaba ir al baño. No obstante, como el examen era muy importante, decidí aguantar mis ganas de ir al baño. Mi mano izquierda estaba presionando mi estómago, mientras que mi mano derecha estaba resolviendo los problemas del examen. Fue una guerra tremenda. Mis piernas no paraban de temblar. No podía concentrarme y mi cara estaba llena de sudor. Faltaban 30 minutos para que terminara el examen, pero no podía aguantar más. Así que levanté mi mano. Y traté de explicarle a la profesora sobre mi situación. Por eso, intenté explicar diarrea de la mejor manera posible con todo el vocabulario que yo sabía. Le dije, Teacher, help me. My poo... My poo is... Water... Water poo. Sin embargo, la profesora no entendía y me preguntaba qué era lo que me estaba pasando y por eso me dijo que simplemente esperara. Al final es que no pude aguantar más y tuve un pequeño accidente en medio del examen. Como tenía problemas con el idioma, era obvio que no iba a poder seguir las clases. Había soñado en tener éxito en poder estudiar en Malasia, pero veía que mis sueños se iban evaporando. No podía adaptarme al ritmo escolar. A diferencia de Corea, todos los exámenes eran de preguntas, pero ni siquiera podía adivinar las respuestas. Si me iba mal en coreano, ¿cómo me iba a ir bien en inglés? Realmente esto no tenía sentido. Desaprobaba todos los exámenes que me tomaban. Realmente estaba desesperado. Pero realmente agradezco al misionero con el que estaba conviviendo. Él me decía, El Señor, tu Dios, siempre está contigo y por eso te va a ayudar. De esa manera, Él me ayudó a fijar mi mirada en Dios. Abrí mi corazón a los misioneros quienes me alentaban y consolaban como si fueran mis propios padres y por ellos comencé a asistir a los cultos dominicales. A pesar de todos mis fracasos, el culto, las alabanzas y la oración me daban fuerzas y aliento para seguir hacia adelante. Durante esas horas, estaba tan feliz de poder dejar ir todas mis cargas y encontrarme con Dios. De esta manera me llenaba de fuerzas y de paz para enfrentar el día siguiente. Pero todo ese gozo y alegría se desvanecían en el momento que había los ojos a la realidad que tenía que enfrentar. Luego de entrar a la universidad, comencé a tener aún más grandes problemas. El nivel de dificultad no se podía comparar con el nivel de la secundaria. Tenía que leer libros de especialización de gran espesor en inglés. Además, tenía que dar muchas presentaciones y exámenes. En segundo año de la facultad, tenía que aplicar para las prácticas profesionales. Todos, obviamente, querían aplicar a las empresas más conocidas. Porque era más fácil que te aceptaran en cualquier trabajo en el futuro y porque podían adquirir mejor experiencia. Obviamente, yo también apliqué para una empresa conocida. Como no era un buen orador, anoté todas las preguntas que me podían hacer y decidí memorizarlas todas mis respuestas de antemano. Memoricé hasta que me saliera naturalmente como un robot, pero lo que no sabía era que mi plan iba a fracasar. Por fin empezó la entrevista y, como lo había previsto, me hicieron dos preguntas que yo ya las había estudiado de antemano. Respondí las preguntas con el mismo tiempo y tono como lo había practicado. Pero me puse tan nervioso que, al contestar la última pregunta, empecé a decir la misma respuesta que la primera pregunta, con el mismo tiempo y tono que antes. En mi cabeza no paraba de decirme, Pongum, no, 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 no. Pero mi boca continuaba respondiendo la primera pregunta como tanto lo había practicado. No, realmente no podía parar. De esa manera, solo hablando en inglés, como tanto deseaba, fracasé en obtener el puesto en la compañía que yo deseaba. Pero esto no es todo. En otras dos entrevistas terminé igual que la primera vez. Como el colegio no podía aguantar lo que me estaba pasando, me consiguió en un puesto en una compañía afiliada sin una entrevista. Mi papá se enojó demasiado y me gritó reprochando todos los años que había desperdiciado estudiando, pero al terminar en una compañía que nadie conocía. Esa noche me puse a llorar. Una noche estaba sentado en un cuarto oscuro haciendo pilas y pilas de tareas. Muchos pensamientos cruzaron mi mente. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? ¿Tienes que vivir de esta manera? Estos pensamientos hacían que me sintiera aún más frustrado y solo. Quería realmente dejar todo, pero no podía por las circunstancias en las que me encontraba. Terminé muy cansado. Apenas pude graduarme y luego me fui directamente al servicio militar. Cuando volví del servicio militar, inmediatamente comencé a buscar trabajo. Pero no había ninguno. Había planeado tantas cosas, pero no había ni una que yo no haya terminado en fracaso. No sé si fue porque había estado dos años fuera de la sociedad que me habían rechazado en todos mis intentos de encontrar un trabajo en el exterior. Debido a esto, decidí buscar en el mercado laboral coreano, pero fue aún más difícil encontrar un trabajo ahí. Fue así que experimenté el fracaso muchas veces. Había estudiado en el exterior para cumplir mis sueños, pero todo lo que me había quedado era una sensación de inferioridad y derrota. Muchas personas trataban de animarme y ayudarme, pero el miedo del fracaso me dominaba y realmente quería no hacer nada. Me culpaba tanto a mí como a mis padres y es así que cada día me volvía aún más pesimista. Parecía que mi vida no era nada y eso hacía que me odiara. De esa manera comencé a culpar a Dios, a aquel a quien tanto anhelaba y en quien confiaba. Fue en esos momentos que comencé a dudar de su existencia y de si de verdad estaba vivo. El Dios que parecía estar para cuidarme y protegerme no se encontraba en ningún lado. Al final tenía que resolver solo todos los problemas y llevar esa carga a mis hombros. No estaba Dios para llevar mi carga, ningún otro en que yo pudiese confiar. Mientras yo estaba pasando por estos momentos de dificultad, mi mamá me preguntaba si quería dar culto con ella en la iglesia de Ammaún. Como estaba tan exhausto, simplemente decidí ir con ella. Tanto en el culto como cuando compartía con los demás hermanos, me di cuenta que continuamente mencionaban la resurrección de Jesús. Había tantas preguntas como, ¿Cómo puedes saber que Jesús es Dios? Y ellos respondían, Porque la resurrección es prueba de ello. Pero yo realmente no podía entender nada de lo que estaban diciendo. Eran preguntas básicas que nunca las había escuchado, ni aprendido menos pensado. Por eso no podía responder ninguna de las preguntas. Pero podía ver en ellos la paz y el gozo que yo no tenía. Por eso abrí mi corazón y busqué fervientemente al Señor para poder recibir de igual manera ese gozo que emanaban en ellos. Viendo el Señor mi corazón me respondió durante la palabra que compartió el pastor sobre la señal de Jonás en Mateo 12. Tanto los maestros de la ley y los fariseos dudaban de Jesús y por eso pedían por una señal. Pero Jesús conociendo el centro de sus corazones lo llamó generación malvada y adúltera y dijo que se les iba a dar una señal igual que la de Jonás a resucitar él entre los muertos. Fue justo en ese momento que me di cuenta que yo era igual que los maestros de la ley y los fariseos. Siempre que me encontraba en problemas buscaba al Señor. Yo oraba de la siguiente manera. Señor, voy a creer en ti si resuelves el problema que tengo frente a mí. Dame una señal para que yo pueda verte y sentirte. De esta manera ponía a prueba a Dios porque dudaba de su existencia. Luego cuando no había respuestas le decía. Tú sabes que vivo por ti. ¿Por qué no me ayudas? Yo vivo solo por ti. ¿Por qué haces que todas las cosas se vuelvan más difíciles? Realmente culpaba al Señor por no cambiar mis circunstancias. Pero Jesús resucitó hace dos mil años como dice la Biblia. Como fue profetizado. Y es así que Él ha dado una evidencia para que todos podamos creer. La señal de Jonás. Muchas personas fueron a pedir una señal. Pero ninguna otra le será dada que no sea la señal de Jonás. Nada más que esta señal para ustedes, generación malvada y adúltera. Dios mismo pagó con su propia vida para darnos esta precisa prueba demostrando su existencia y el hecho de que Él está vivo. Nuestro Dios se fue dándonos una prueba irrefutable, demostrando que Él estaba vivo y Él es Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. En el momento que me encontré con Jesús resucitado, la realidad de mi fe y todo lo que había dentro de mi corazón fue revelado. Hasta ese entonces, yo vivía confesando solo con la boca que Jesús era mi Señor y Dios. Pero nunca en mi vida consideré a Jesús como mi dueño y Dios. Siendo enemigo de Dios, hijo de ira, hijo de Satanás, aún así Jesús vino a morir por mí. Luego, Él resucitó para derramar su amor y demostrar su existencia. Sin embargo, yo seguía sin reconocer a mi Padre y seguía dudando como lo hacían los fariseos. Además, terminé humillándolo, crucificándolo en la cruz. No podía no arrepentirme frente a Dios por no haber creído en Jesús. Luego recibí alegramente al Señor, Jesús, como dueño de mi vida. Cuando Jesús vino a ser el dueño de mi corazón, sentí que estaba volando. Fui lleno con la paz y el gozo que el mundo nunca podría darme. Finalmente pude entender por qué viví como un fracasado toda mi vida. Todo era porque yo era el dueño de mi vida. Como mi vida había sido mía, siempre que fracasaba me sentía devastado. Todo el tiempo que me pasaba algo, también trataba de resolverlo yo solo. Fue por eso que siempre terminaba exhausto. Siempre había llevado conmigo el dolor del fracaso. Había estado viviendo una vida de fracaso, pero Jesús me mostró cuál era mi verdadera identidad. Fue en el culto de retiro espiritual de verano. El pastor oró así, el mundo es oscuro. Los jóvenes están dejando la iglesia y todos el mundo están muriendo. Pero ustedes que tienen el evangelio de la resurrección son los que salvarán al mundo. Todos en el cuerpo de la iglesia recibieron esto como la visión de Dios. Y en ese lugar de oración yo también recibí la misma visión. Mi Señor y Dios me dió una visión que nunca yo hubiese podido soñar. Es que mi perspectiva era completamente diferente a la de Dios. Siempre fui una persona que se dejaba llevar por mis circunstancias y problemas. Por eso siempre me costó tomar decisiones, porque no sabía qué tenía que hacer. Yo no tenía absolutamente nada, y siempre que fallaba no podía no pensar en que realmente era un fracasado en el mundo. Pero desde la perspectiva de Dios, Él nunca me vio como un perdedor, sino como un real sacerdote que puede salvar al mundo. Desde el principio, este fue su deseo, y Él deseaba que yo tuviese el mismo punto de vista que Él. La palabra de 1 Pedro 2.9 se me hizo real. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y sentía que ahora estaba viviendo nuevamente, que podía respirar de nuevo. Como encontré mi propósito y razón de vida, mi corazón ardió y fue lleno de seguridad. Y cada parte de mi vida se volvió naturalmente enfocada en completar la tarea de testificar el Evangelio. Tenía un amigo que era similar a mí, en que se veía como un perdedor, y no podía adaptarse a la sociedad. Se estaba preparando para suicidarse. Me reuní con él luego de 10 años, y Dios me permitió compartir el Evangelio con él. Mi amigo entusiasmado me preguntó, ¿Realmente se te va el miedo luego de haber querido en Jesús? ¿Puedo yo realmente vivir en paz si creo en Él? En ese momento, el amor de Jesús fue derramado en mi corazón, y pude compartir el Evangelio en lágrimas. Con la gracia de Dios, ese amigo recibió a Jesús como su Señor. Se aferró a su verdadera identidad y salió al mundo que solía temer. Yo también empecé a enseñar en una universidad en inglés. Anteriormente, yo nunca hubiese podido hacer algo así. ¿Cómo yo voy a estar enseñando a alguien? Pero cuando me enfoqué en la misión de compartir el Evangelio, Dios me dio sabiduría y conocimiento. Sobre todo, me dio la oportunidad de predicar el Evangelio a los estudiantes. Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, seguiría viviendo en desaliento y desesperación como una persona desajustada. Pero Jesús vino a esta tierra, murió y resucitó para ser mi Señor y permitirme vivir mi verdadera identidad como real sacerdote. Jesús es mi Señor y mi Dios. A Él se da toda la gloria. Muchas gracias. Visítenos en Facebook.com, HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.